Vamos a jugar el juego de Baila y Para. Cuando yo diga para, no te muevas. Y cuando yo diga baila, ¡baila! ¿Están listos? ¡Baila! Sigue bailando. Ahora para. No te muevas. Vamos a hacer algo un poco diferente. Prepárense para saltar. Salta. Sigue saltando. Ahora para. No te muevas. Prepárense para saltar. Girar. Sigue girando. Gira más rápido. Ahora para. No te muevas. Prepárense para patinar. Patina. Patina a la derecha. Y ahora a la izquierda. Ahora para. No te muevas. ¡Baila! Este es el último. Prepárense para saltar en un pie. Salta. Están listos. Seguyan saltando. Salta. Ahora para. No te muevas. Gracias por ver el video.